¡Au! ¡Ah unBravo! ¡No! se brush es allein se Beyond, he tirado hacia por arriba tiene que pasar sobre viene también hay otra esto es nuevo civic en los himnos más lo hicimos el agua era probablemente chance esta travasada, esta volvete a dar toda la coltura si, parece que toda la sabbia se ve, se ve guarda lì si, esto es todo nuevo cosa ha hecho dentro? e ho capito si, guarda cosa ha fatto dentro espressionante espressionante cazzo, non c'è mai stato questo eh e nuovo questo qua, non c'è mai stato e ho capito ma che roba altro che le balle del marco, cazzo di ti voglio pampi destra sassaiola muro di 2 metri di terra no no 2 metri davvero eh guardami un bel filmato passaggio di là si, di là a zero non riesci ma va, ma che cazzo ma non passo neanche io di lì non riesci mica c'era quel sasso scemo là in alto eh che cazzo vai qua ma sei fuori col finding forse ok vabbè adesso faceva zero davvero spampi tu fai questo ok me he tolto lo mucho, mira fai el sasso que luego viene a hacer esto el sasso es el ya si es como si es lo hago siempre a zero pero ahora si es que el buque la que lo puso es lo que te da es lo que me ha fregado es lo que me ha fregado que de moto prepara la moto prepara la moto pensate a que escapo que ha fatto de una semana a otra ¿Como lo haces? No, no lo haces No, aparte que estamos en la villa y no me voy pero es... ¿Ah? ¿Como la scala? Si, si, una de 3 metros Si, 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 si si, 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 si cambia? Tu bravasse una pat diferencia perfino la pianta torna stai la porta es cámara Si, si, va! Lo faite, si la facciamo No no, uğrno No, ma guarda questa Questa l'ha feita esta settimana Acquati Si, lo puedo hacerlo No, Buona sera volukan Sama en laiciosa porque vedi que el muro es este pero digo no me lo puedo pero no me lo puedo ¡Mala!